Ahí va Vitalia, a ver si con el Chanchi se puede Juntiándose la adentro, le queda el Chanchi para el empate ¡Gol! Y con el Chanchi se pudo A los 41 minutos y medio Vibra el cilindro y empieza a creer la academia Racing 1, Viatus 1, Martí Férez Cuando la gente se había desentendido del partido Cuando estaban gritando por Marlos, de la mano del paso a paso Cuando Racing se repetía en centros Gran mérito de Vitali Parece que se contagió Racing Con ese grito que bajaba En contra del actual técnico En contra del equipo Y ahí está Esteve Buena habilitación de cabeza Para... Por arriba con Delorte, con La Pada, con Paes Se juntará en esta Olimpo Centro de Buscán va Delorte Le queda Inboden Insiste Galván, enganchó Galván, le pegó Galván 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 Alintime Galván 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 De Olimpo A los 30 minutos Escuente de Olimpo Huracán 2 Alintime Galván El tanto lo hizo El más chiquito de la cancha En su Con textura física Desvía la trayectoria de la pelota Solo, sin marca Y el descuento para Olimpo El final Viene el tiro de esquina Corta del norte Y la saca para Esteves Si la domina y aguanta Puede ser Se viene Esteves Acaba Esteves Toca por la derecha Para... Raponi Tiene el segundo Raponi, 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 Raponi Y el segundo para Esteves Es el segundo ¡Gol! ¡Gol! ¡Di Olimpo! ¡Di Olimpo! Esteves La tocó Raponi La aguantó Esteves ¡Di Olimpo! 2 por 0 Sobre Lanús Esteves Y un golazo Mal parado Lanús La fabricó este hombre Y la terminó definiendo Este hombre Masi Esteves Corrió durante toda la tarde En pugna De conseguir una chance Como esta Primera pelota Que toca Raponi Desde que ingresó Queda mano a mano Con Bocio Lo habilita La ex-border Racing Que termina definiendo Casi con el arco Su Merced A pesar De que Carboni Estaba parado Sobre la línea La generó Esteves No hubo falta En el inicio De la jugada Sobre la bien Derivó en Raponi Este le vuelve La pelota A Esteves Y el Sanchi Se da el gran gusto De convertir El 2 a 0 Lo define Olimpo Lo gana en Bahía Está muy bien Este resultado Está 2 a 0 El equipo De Gregorio Pérez El número 11 Gastón Córdoba En Quilmes Muy bien Más fútbol Pide Alfaro Centro frontal Para Del Horte La bajó Para Esteves Tiene el tercero Esteves Gol 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 De Olimpo Esteves La bajó El grandote La metió El chiquitito Esteves 13 minutos Olimpo 3 Quilmes 1 Y los aplausos Las felicitaciones Son mitad para Esteves Y de los defensores Son para Gaona Porque la pelota Fue directamente De Gaona Sin virtud de la fórmula En la primera parte Lo pequeño De este terreno de juego Lo aprovechó Quilmes Ahora Lo aprovecha el local El saque directamente De Gaona Que busca al referente Dentro del área En altura Que por supuesto No es Esteves Sino que es del Horte El llega a peinar la pelota Hay una mano de Esteves Eso es lo que se queja De Sábato Es uno que se queda reclamando Uno de los defensores El otro Entendió que una punta Y se está en el primero Casi veinte ya La mete Sarmiento Va arriba del Horte Tiene el gol Gol De Olimpo Lo dicho La bajó el flaco Apareció Esteves Lo tártaro primero Pero lo tártaro después No pudo Y el chanchi la mete En veinte minutos Está ganando Olimpo Para el gol De Maxi Esteves El abrazo con el chispaco De Leandro Y la gente que había Gritado a uno ajeno Ahora se permite Estallar con uno propio Como una fórmula Tan sencilla Puede dar tanto rédito ¿No? Olimpo sabe Hacer un aprovechamiento Integral De sus virtudes Sabe que en el pueblo De Argentina Hay pocos jugadores Como del Horte En la cancha de arriba Y en el lateral Del Horte Cabeció entre dos rivales Esteves la va a buscar En la peinada Lo tártaro primero Da resistencia Después ya es demasiado Y el chanchi Lo permite Olimpo Ir ganando el partido De uno a cero Antes No había Está acompañando Esteves También Todo el mundo En territorio De cuadra al agua Golpe de cabeza Pelota rifadita Le pega el listo Abajo el pórtico Queda rifada La saca Estudiantes Aplieta la mía Queda el rebote Amaga de atrás Esteves Le pega el marco La metió a gola 1-0 Bueno señores Estudiantes apreció Cuando quiso Estudiantes consigue Vegas que rechaza Esteves que queda atento Uy que mal Santana Allí en la jugada Bien Lucas Y que frialdad Con que calidad Mató la jugada Esteves Observen a Gómez A Jesús Una vez más Pelota de gol El cabezazo de Lucas Que bien le pega de primera También viene el guardameta Que falla la de Santana Muy bien aprovechada Por el estudiante Aquí mire Con que El torneo estuviéramos peleando El torneo Sin duda Dice Rojas Desde la Don Luis Arranca Estudiantes La pelota la tiene El jugador Esteves Le pega abajo Al marco Ahí va solamente El toque Que bien Que recorte Para Reyes Que pase Se le mete Jesús Visión periférica Y que definición El jugador Berideño Arranca precisamente Acosta Arranca Acosta 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 Cruzando el panorama Aparece Esteves El marco Le pegó La pulga Gómez Esteves En última instancia Lo metió Uno por cero Ganar Estudiantes Jesús Acosta Jesús Gómez Intentó colocársela Pero que bien Esteves Gómez buscó el palo Por supuesto Hablo de Jesús Fíjense la habilitación De Acosta Ataca el espacio Jesús Se la puntea No iba a hacer gol Pero allí está Mancomunado Una frase que está de moda Arranca de atrás Estudiantes Estaba editado Maximiliano Le pega el marco Lo metió golazo Gol De Estudiantes Otra vez El argentino Esperó la habilitación Buena por parte de Mesa Cortina un poquitico La viene acomodando Y que pelota Le acomodó también A Esteves Y este Liquida para concretar El segundo a favor La mete entre dos Que bien Queda para la mía Pelota sobre el área Arranca Esteves Le pega el marco Lo metió golazo Gol Y Chao Recoge en el fondo Señor Cortina Mire que bien Se la acomoda Esteves Y se cerra de un poquitico Para un paro Jugador Le pega directo El pórtico Marcó Sin embargo El jugador Esteves Le anticipa El rebote La metió golazo Otra vez Lucas Lucas Esteves Fíjense donde está Esteves Toca la pelota Muy bien atrás Una vez más El jugador del equipo académico 5-6 Toques consecutivos Gollito González Que estaba allí jugado en ataque Como lateral derecho Un rechace defectuosísimo Del equipo de Trujellano Fíjense como la toca Jesús Acosta Lucas Gollito Levanta la pelota El rebote Y solo La saga central Pisura Sin marca Esteves Y le dejan una pelota A este caballero Completamente de frente al arco Los vacuna Con el segundo gol Del estudiante En 25 minutos Y el séptimo De la temporada Para el argentino Con la camiseta De estudiantes Que bien Que bien le pegó aquí Sin pensarlo dos veces Y decir Los vacuna Los vacuna Que bien le pegó aquí Eso Es CuStudios Real El Decuna Que bien leрев Que bien le Que bien le